Y ahora sí, para presentar al siguiente concursante, él es de Siguas. Sin embargo, y con mucho orgullo, nos va a cantar una canción de uno de los pomabambinos compositores más emblemáticos de esta tierra, Efraín Álvarez Trevejo. Y además, quiero saludar a la provincia de Pomabamba, la capital folclórica de Ancash. Está de aniversario, 163 años de creación política. Así que, ¡fuertes palmas para Pomabamba! Y presentamos con todos a Moisés Domínguez Acuña, autoría, repito, de don Efraín Álvarez Trevejo, No quiero corona. ¡Vamos, maestros! ¡Vamos! ¡Rajai! ¡Ahora sí a hacer con mucho cariño! ¡Con la música en caché! ¡Ara! ¡Para todos los presentes! Cuando me muera dejo este mundo No quiero llantos, no quiero croya Pa' qué llorar me aparta Estima que jamás me habrán tenido Nada de llantos ni de pesad Cántenme el guayo de la despedida Que con mi presencia habré no por tu lado Ya que me iré a la eternidad Quiero escuchar y ruzar los alucitos La música digna que tanto he amado A mis amigos de corazón Con buena gracia por favor les pido Si a mi velorio van de venir Que no haya pena rompa la silencio Si el compromiso les hace medir Lo que me beso Así que yo terminar Con esta vida malda que me aguda De puro sentimiento, de puro sin sabores A osar, a osar así vamos Cuando yo muera No quiero llantos, no quiero croya Solo quiero escuchar el brindis de mi despedida Acompañado con el llorar de las cuerdas De nuestra música en Cachina Y vamos así a osar Por todo Ancash Que siempre por si hueste el callejón de Conchucos A mis amigos de corazón Con buena gracia por favor les pido Si a mi velorio van de venir Que no haya pena rompa la silencio Si el compromiso les hace medir Toquenme el verso de mi santa tierra Para despedirme de este mundo y grato Así podré yo terminar Con esta vida amarga que me aguda De puro sentimiento, de puro sin sabores Mientras yo vivo me lavará Cuando me muera me olvidará Ahí en mi tumba solo estaré Sol a mi madre me irá llorar En esta vida la despertá Todo es infundo y falsedad Tienes dinero que te querrán Si estás pobre me te hablará Así, así A bailar y gozar con nuestra música en Cachina siempre Mientras yo vivo me alabará Cuando me muera me olvidará Ahí en mi tumba solo estaré Sol a mi madre me irá llorar En esta vida la despertá Todo es infundo y falsedad Tienes dinero que te querrán Si estás pobre me te hablarán Muchísimas gracias ¡Venga las palas! Representantes de Ciguas